La amistad de dos adolescentes se pone a prueba luego de un perturbador incidente en una casa abandonada que hace que una de ellas se comporte de forma malvada y aterradora, lo que hace que la otra joven recurra a lo que sea para recuperar a su amiga. Es por eso que Tremendusky presenta El exorcismo de mi mejor amiga. Abby y Gretchen son dos adolescentes y mejores amigas. La historia comienza con ella hablando por teléfono de los sueños cochinos que tuvo Abby con Morgan. Entre otras cosas, nos enteramos de que Gretchen pronto se irá a vivir a otra parte. En fin, las muchachitas se van al Instituto Cristiano donde se juntan con sus otras amigas, Glenn por un lado y Margaret y su novio Wallace por el otro. Así, después de pasar un rato juntos boludeando, las amigas se juntan para pasar un fin de semana en la casa de campo de Margaret, donde oportunamente cerca hay una casa abandonada y supuestamente embrujada, donde años atrás sacrificaron una chica según cuenta la historia. Pero nada de esto impide que las cuatro amigas se sigan divirtiendo y como es de costumbre no tienen mejor idea que jugar a la ouija. ¿Hay alguien más aquí? El tablero dice que sí. Por Dios. Entonces la tabla empieza a moverse y las luces a parpadear, cuando de repente un ruido raro se escucha en el armario. ¿Qué fue eso? Así es, que cagadas de miedo, Abby decide ir a ver quién está dentro del ropero. Afortunadamente para ellas, el que estaba adentro era Wallace y todo esto era un plan de Maggie para asustar a sus amigas. Y hablando de amigos, quiero agradecerle a los miembros de Patreon, que apoyan al canal todos los meses de forma directa, accediendo a contenidos exclusivos o sin censura. Si vos también querés ayudarme, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Volviendo a la historia, el muchacho trajo alucinógenos para pasar el rato, por lo que todos terminan en tarlipes nadando en el lago. Todos a excepción de Abby. ¿Qué te pasa, Abby? ¿Normal? El tiempo pasa y no hay efectos alucinógenos. Y como hicieron sentir mal a Abby, Gretcher y ella se van a caminar en el medio de la noche, hasta llegar oportunamente a la casa abandonada. Por supuesto que las muchachitas entran para ver qué hay adentro del lugar. ¿Están listos? La casa es una mugre y está llena de escrituras en la pared. Y a pesar de los ruidos que se escuchan, esto no impide de que las chicas se metan más adentro todavía, hasta llegar a una especie de nido de ramas donde hay una criatura que parece perseguirlas. ¿Quién es? ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Regresa por favor! Así es como ambas corren por sus vidas. Pero lo que las está persiguiendo, las engaña y hacen que éstas se separen. Y lamentablemente, es la rubia la que no consigue salir del lugar. Pero Abby se da cuenta de la situación, así que va con sus compañeras a buscarla. Y de hecho la encuentran. Pero parece que es demasiado tarde, porque lo que sea que pasó durante ese tiempo, dejó traumatizada a la muchachita. Al día siguiente. En el colegio hay una bizarra presentación de un trío cristiano de físico-culturistas. Y durante este acto, Gretchen se empieza a comportar medio raro. Por lo que Abby se preocupa. Además de ella, quien nota su comportamiento es Christian, uno de los hermanos físico-culturistas. Pero por ahora, no lo vamos a volver a ver. Porque lo siguiente que vemos es al grupito comiendo juntos y a la rubia la miseria. Todos creen que se mal viajó, a excepción de Abby, que es la única que está preocupada. Sobre todo cuando luego de una discusión con Wallace, Gretchen empieza a vomitar descontroladamente. No engañas a nadie con tu exageración, Stoney. ¿Y tu problema cuál es? Es un idiota. ¡Perra sin corazón y virgen! ¡Ya basta, deténgase! ¡Guácate las que asco! Y esa noche, la rubia perturbada empieza a tener alucinaciones. Que no la dejan descansar. Por lo que al otro día, durante una clase. Y mientras Abby no le sacaba los ojos de encima al hermano Morgan, la rubia queda como una loquita frente a sus compañeros. Sobre todo, porque no la dejan ir a mear. Así que decide hacerlo dentro de un tacho de basura y frente de todos. ¿Qué demonios fue eso? Al día siguiente. Abby preocupada por su amiga, faltó a clase y va a la casa de la rubia a verla. Esta le cuenta que todas las noches una criatura la ataca y que no la deja hacer nada tranquila. Además, le muestra las heridas en sus brazos y le pide que no le cuente a nadie. Pero todo esto hace que Abby piense que lo que le ocurrió a su amiga esa noche fue un abuso. Así que rápidamente le cuenta a los padres de la rubia. Y de paso, le cuenta que se drogaron. Pero los padres de la rubia son bastante conservadores y salames. Así que echan a la muchachita de su casa. Ahora a ella no le queda otra que ir a contarle a la directora del instituto. Pero estos también son unos inoperantes y piensan que la muchacha es una mentirosa. Por lo que ella misma basta a la casa embrujada y le saca foto a todo lo que le parece sospechoso. En especial, al nombre escrito en la pared. Y por algún motivo, deduce de que quien abusó de su amiga fue Wallace. Pero sus amigas, por supuesto que no le creen. Y lo único que logra es que Wallace la golpee. Además, todas la dejan de lado. Inclusive la rubia. La cual, al día siguiente lo humilla delante de todos engañándola para quitarle el maquillaje con el agua. Además, le cuenta a todos de que la muchacha se manosea pensando en el hermano Morgan. El cual, por cierto, estaba ahí presente. Toda esta humillante situación es suficiente para que la pobre muchacha le ponga los puntos a la rubia finalizando su amistad. ¡Bien hecho! Pero lo que sea que la posea Gretchen le llena la cabeza en contra de la gente. Y esto hace que la rubia se encierre. Pero por más que se autolesione y pida perdón, Abby no quiere saber nada. Esa misma noche, Gretchen es completamente poseída sin que nadie lo sepa. Así que al día siguiente va al colegio como si nada hubiese sucedido. Y empieza a hacer varias maldades. Como insinuársele al novio de su amiga y darle una bebida sospechosamente adelgazante a esta. Abby no consigue dormir alucinando cosas y no tarda en darse cuenta de las cosas que está haciendo la rubia. La cual le tendió una trampa a Glenn para que confiese su amor por Maggie. La cual, por cierto, se le ríe en la cara. Y mientras esto pasaba, Abby le roba el cuaderno a Gretchen descubriendo los planes de la poseída. Por otra parte, Glenn llora desconsoladamente. Y la rubia aprovecha esto para darle un postre hecho con maní. Y esto no sería problema salvo por el hecho que Gretchen es alérgica a esto. Y aunque afortunadamente no muera, queda bastante grave. Al igual que Maggie. La cual permaneció días sin siquiera poder levantarse de su cama. Así, cuando Abby la visita, la morocha le cuenta que no puede comer porque le tiene asco a todo. Y segundo, después de decir esto, le sale un gusano gigante por la boca. Es más falso que su puta madre. Toda esta situación es gravísima para Maggie. Que tuvo que ser internada ya que tenía varias solitarias en el cuerpo. Y si te preguntas cómo llegaron ahí. Bueno, yo te explico. Resulta que la rubia le metió huevo de lombrices en la proteína para adelgazar. Ahora nuestra prota no se detendrá hasta salvar a su amiga. Por lo cual recurre a la ayuda de Chris. Este le dice que su amiga posee un demonio. Y para salvarla hay que exorcizarla. Pero para eso deberán llevar a la rubia a un lugar seguro. Así que nuestra prota se mete a la casa de esta y le pone una pastilla en la bebida. Ocasionando que su amiga se desmaye. Justo antes de que esta la lastime. ¡Uf! Estuvo cerca. Christian y Abby llevan a Gretchen para exorcizarla a la casa de Maggie. Donde todo empezó. Ahí la atan a la cama. Pero Chris no tiene idea de lo que está haciendo. Y encima la poseída despertó. Y trata de convencer a su amiga de que están haciéndole daño. Y esto casi funciona. De no ser porque el muchacho sigue adelante con el exorcismo. Abby cree que el nombre del demonio que la posee es Andras. Y esto solo lo supone porque lo vio escrito en una pared de la casa abandonada. Aún así, esto no es suficiente. Y Chris tortura a la rubia con cosas benditas para sacar el demonio de su cuerpo. Sin embargo, la poseída se hace pasar por la madre muerta del muchacho. La cual años atrás murió prendida a fuego. Mortificando al grandulón lo suficiente como para que este se vaya a la casa del lugar. Y deje sola a nuestra prota con el exorcismo. Para peor, la rubia se liberó. Y en un intento por defenderse de su amiga poseída. Abby la lastima en el estómago con un bracero. Haciendo que Gretchen corra hasta la casa abandonada. Ahora es momento de que nuestra prota retome el control de la situación. Así que empieza a gritarle boludeces que activan los recuerdos de la amistad. Y esto sorprendentemente funciona. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Esto es real? No hay nada más poderoso que el amor de dos amigas adolescentes. Todo esto hace que el demonio salga del cuerpo de la rubia. Ahora el maligno por fin se da a conocer. Y nuestra prota pelea un rato con este. Hasta que la muchachita consigue prenderle fuego con una oportuna botella de alcohol que había en el lugar. Y esto parece funcionar. Porque el demonio por fin fue aniquilado. Esta película es pésima. No sé, es terrible. Para terminar la película vemos como todo vuelve a la normalidad. La rubia se muda a su nueva ciudad. Pero esta promete seguir manteniendo la amistad con su amiga. La película es bastante malarda. Aunque en su defensa he visto peores. Coméntame abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pásate por mi canal secundario, Tremenduski Horror, donde subo historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.